Esta es la historia de Gregorio, o como más lo llaman Goyo, un joven con síndrome de Asperger que trabaja como guía en el Museo Nacional de Bellas Artes. Una mañana mientras iba al trabajo, el tiempo cambia de repente y una gran lluvia cae sobre la ciudad. De la nada, Goyo logra ver a una mujer que tiene problemas con su paraguas y la belleza de esta le llama la atención, por lo que no puede dejar de mirarla y contemplarla. En el museo, mientras Goyo mostraba las piezas de arte a un grupo de personas, se lleva la sorpresa que la mujer que recientemente vio también trabaja aquí como guardia de seguridad, pues hace poco obtuvo ese puesto. Esto a Goyo lo emociona y una vez más no puede dejar de contemplar la belleza de la mujer que lo ha dejado cautivado. Ella, llamada Eva Montero, por su parte es una señora que ya tiene hijos y también un esposo, pero este es un cretino pues al parecer se dedica a la vida delictiva pues hace poco lo mandaron preso. Por ello Eva ya no quiere tenerlo en casa y desea separarse de él porque ya no lo acepta como es. En tanto Goyo no deja de pensar en Eva por lo que esto lo ha inspirado y ha hecho que vuelva a pintar, algo que no hacía desde hace más de 3 años y la pintura obviamente es el retrato de Eva. Su hermana Saula con quien vive Goyo se da cuenta de esto y él le termina revelando que está haciendo la pintura de una mujer que vio hace poco pues le llamó la atención su belleza. Esto deja sorprendida a Saula quien no sabe qué decirle pues sabe que probablemente Goyo se esté enamorando. Eva quien tiene dos hijos tiene problemas con el mayor a quien termina echando de casa pues este se porta mal y a la edad que tiene su vida no tiene rumbo y ni siquiera ayuda a su madre. Todo parece indicar que está siguiendo los pasos de su padre. En el museo Goyo vuelve a ver a Eva pero esta vez quiere hacer algo más por lo que decide seguirla al salir del trabajo. Sin embargo tiene que subirse al tren y esto lo pone nervioso. A pesar de todo Goyo intenta acercarse a Eva quien al verlo piensa que este quiere acosarla por lo que Goyo no tiene de otra que alejarse y desafortunadamente el tren se detiene cortándose la luz provocándole un ataque de ansiedad. Goyo sale como puede en la primera estación y Eva al verlo solo atina sacarle el dedo medio pues al parecer Goyo la terminó asustando. Nuestro protagonista sabe que la primera impresión que dio fue fatal por lo que su hermano Matute al saber que Goyo está interesado en una mujer lo aconseja que mañana a primera hora se presente ante ella y se disculpe por el susto que le dio recalcándole que está seguro que va a poder remontar esta situación. Goyo así lo hace pero Eva al verlo quiere abofetearlo porque cree que es un enfermo y afortunadamente una compañera la detiene revelándole que Goyo trabaja con ellas. Nuestro protagonista se disculpa con ella pues no intentó acosarla ni mucho menos asustarla y solo quería saludarla. Eva al escucharlo logra comprender y finalmente acepta las disculpas de Goyo. La mujer ahora se siente muy mal por lo que pasó y su compañera le revela que Goyo es una maravillosa persona por lo que la próxima vez debería de saludarlo y ser simpática con él. Eva así lo hace y al toparse en la salida Goyo la invita a hacerle compañía pues Eva tiene que esperar un buen tiempo para tomar el tren. Ella en principio no lo cree pertinente pero luego finalmente van por una limonada. Ambos tienen una plática muy amena conociendo lo que cada uno hace y Goyo la sorprende pues este es muy inteligente además de saber mucho sobre el arte. Goyo ahora empieza a pensar mucho en Eva y comienza a tener emociones que ni él mismo puede describir explorando por primera vez su cuerpo. Su hermana es la que está preocupada y cree que debe de conocer a Eva y alertarla sobre la condición de Goyo. Sin embargo Matute se opone a ello y le pide que dejen de vivir a su hermano pues ya es un hombre mayor. Bajo consejo de su hermano Goyo invita a cenar a Eva. Ella queda sorprendida con esta propuesta quien no entiende por qué con ella y no con otras de las chicas a lo que Goyo le responde que las otras chicas no le producen ganas de invitarlas a cenar. Eva siente que no es lo correcto porque son diferentes además de ser muy distantes en la edad. Sin embargo las respuestas de Goyo le causan bastante impresión por lo que no le niega la salida y quedan para el día sábado en casa de Goyo pues su hermana no estará en casa. Eva ahora no sabe qué ponerse y al parecer esta salida le está causando diferentes emociones. Ella le confiesa a su compañera sobre la salida con Goyo y cree que salir con él va a ser muy distinto porque es muy diferente a todos los hombres con los que ha salido que siempre suelen mentir. Esta salida está emocionando a Eva pues Goyo es alguien totalmente diferente y eso es lo que le gusta. Llegada la cita los chicos tienen una velada muy buena. Goyo se ha preocupado muy bien para siempre tener temas de conversación y el momento no se haga aburrido para nada. La atmósfera se torna más interesante. Eva decide poner música y tras unas copitas ella decide bailar con Goyo quien la está sacando más de una sonrisa. Eva cree que Goyo es muy distinto y se lo hace saber. Él pregunta si es porque tiene Asperger pero a ella eso no le molesta. Sin embargo si le preocupa un poco porque nunca ha estado con alguien como Goyo. Eva decide ir al baño y ahí reflexiona un poco sobre lo que está pasando pues al parecer empieza a sentir cositas por Goyo. Al salir no encuentra a nuestro protagonista por lo que decide subir al segundo piso y ahí descubre que Goyo está hablando al teléfono. Eva sin querer ingresa hasta la habitación de arte de Goyo donde este pinta sus lienzos. Al ver que uno de ellos está cubierto esto le causa curiosidad y decide echar una miradita. Grande es su sorpresa cuando se da cuenta que Goyo la ha retratado. El chico al ver que Eva se dio cuenta de su lienzo le cuenta que la está pintando desde el primer día que la vio en medio de la lluvia y que se lo puede obsequiar cuando lo termine. Sin duda esto deja sin palabras a Eva pues ha quedado conmovida y no duda en abrazar a Goyo muy feliz por el gesto tan hermoso. Eva se recuesta en la cama e invita a Goyo que se eche junto a ella. También le pide su consentimiento para besarlo y el momento íntimo se va dando de a pocos durante el pasar de la noche. A la mañana siguiente ambos un poco nerviosos evitan un poco lo que pasó anoche. Eva se marcha pues su hijo la está esperando y Goyo le pide un taxi para que pueda ir cómoda. Además que le sugiere que le envíe un mensaje de que llegó bien para que este pueda estar tranquilo. Al llegar a su casa Eva se encuentra con su esposo quien se ha metido nuevamente a su casa. Este le menciona que ya consiguió trabajo y que considera que debe volver a vivir con ellos. Eva le da un rotundo no y esto sin duda no le agrada al tipo quien se pone energúmeno. Se desata una pelea pues este le reclama de que seguramente tiene a otra persona. Su hijo quiere detener la pelea y su padre se la agarra contra el pequeño haciendo que Eva intente proteger a su hijo. Su esposo la golpea y su hijo coge una silla para alejarlo de su madre y pedirle que se marche. Con lo que pasó Eva terminó con el celular dañado y ya no puede enviar el mensaje de que llegó bien a casa. Goyo está preocupado por esto además que se cuestiona que posiblemente lo que pasó anoche no le haya gustado. Su hermano Matute le pide que tome las cosas con calma pero Goyo está demasiado preocupado. Matute quien estaba entretenido con el partido no le presta más atención y esto enoja a Goyo quien se marcha del lugar para buscar a Eva después de una discusión con su hermano. Mientras tanto Eva es visitada por su hijo mayor al enterarse de lo que pasó. Cuando madre e hijo hacían las paces llega Goyo a su puerta buscándola. Sin duda Eva queda sorprendida por su inesperada aparición y ahí Goyo le comenta que como su dirección se quedó grabado en su celular decidió venir para saber que se encuentra bien pues nunca recibió su mensaje. Además que trajo una cometa para su hijo y una plantita para ella. Obviamente Goyo se percata del golpe que tiene en su rostro y Eva le miente de lo que realmente pasó. Junto a su hijo menor salen al parque a pasar una tarde agradable y vuelan la cometa que trajo. Goyo vuelve tarde a casa e ignora completamente a Matute quien lo cuestiona porque no le ha contestado su llamada. Goyo habla con Saula y ahí su hermana se entera que Goyo tuvo una noche romántica con Eva. Además que su saliente ha sido golpeada por su aún esposo. Saula al estar al tanto de todo le prohíbe que la vuelva a ver pues teme que le pase algo malo. Goyo no acepta sus órdenes y se marcha a su habitación. Saula discute con Matute a quien le dice que tienen que frenar esa situación pues considera que Eva se aprovechó de su hermano. Matute no lo ve así y cree que deben dejar a su hermano vivir la experiencia que está teniendo y le pide a Saula que no haga una locura. Goyo se arma de valor y va a reclamarle la agresión al esposo de Eva pero obtuvo como respuesta una golpiza y las cosas se empeoraron. Por lo que Eva al encontrarse con Goyo en el trabajo le dice que no son una pareja para que haga eso y que estaba arrepentida de la noche que pasaron juntos. Algo que lastima a nuestro protagonista quien sale aturdido del museo y se pone en peligro en una calle transitada. Saula al encontrarse con Eva en el hospital donde Goyo ha sido sedado para calmarlo la culpa de lo que pasó a su hermano y de haberse aprovechado de su condición. Matute no está de acuerdo con lo que hizo Saula y le dice que debe de dejar que Goyo tome sus decisiones. Tras lo ocurrido la madre de nuestro protagonista aparece luego de haberlo abandonado para irse con otro hombre. Goyo al inicio la rechaza por su abandono pero luego de haber escuchado una conversación de sus hermanastros con ella comprende que su madre también sufre con todas las situaciones que se dieron en su momento. Goyo ya recuperado observa de lejos a Eva pero este es seguido por Saula quien le pide que se olvide de ella. Ante esto Goyo le dice que no lo hará y que si su hermana realmente lo ama respetará lo que decida. Tras varios días Goyo al acabar su lienzo lo envuelve para ir a entregárselo a Eva. Ambos se encuentran afuera del museo en un día lluvioso tal como cuando la conoció. Ahí Eva le pide disculpas por haberlo lastimado y que en realidad no se arrepiente de lo que pasó. Además que nunca se había sentido tan querida por alguien y que es pésima para las relaciones. Goyo le menciona que él es un hombre distinto y la ama tal y como es. Esto hace entender a Eva que no puede perder a Goyo por lo que ambos se dan un fraterno abrazo mientras se cubren de la intensa lluvia. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios que te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video no olvides dejar tu hermoso like así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.